¡Qué bonito, ¿no? El cardenal Richelieu, primer ministro de Francia, ahí amagado, detrás de un bolinche, soltando todo el condumni. Te importará de mucho, Sobacín. ¿Te parece que el Richelieu, hombre de confianza de Luis XIII, pues no te escampo, que te tienes que venir aquí, a la linda del palacio, para que te vean todas las infantas, ¿eh? ¡Date una vueltecilla, anda! ¡Que te dé un poquito el fresco en el galillo! ¡Date una vueltecilla! ¡Aire! Que eres un prelao, ¿no? Lo que tienes es el culo pelado de estar ahí a la intemperie, soltando bien y va. Como te dé así un puñetazo en la boca, te van a quedar menos dientes que una pava. Tú eres tonto, y en tu casa no hay botijo. ¡Tontaco! ¿Qué eres tonto? ¡Date una vuelta, anda! ¡Que te parezca bonito, cardenal Richelieu, que no haya campo, ¿eh? Que te tienes que venir aquí, a la linda del palacete. ¡Ven pa' acá! ¡Tonto esposo! ¡Ven pa' acá! ¡Te sueño! ¡Te sueño vivo! ¡Te voy a soñar! ¡Corre! ¡Pero si es imposible! ¡Que haya una cosa tan tonta como tú en los contornos! ¡Imposible leche! ¡Corre! ¡Corre! ¡Puerpo torno! ¡Ofico perro! ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del to! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del to! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! ¡Ven pa' acá! ¡Que me to' así! ¡En el ojo te lo bajo! ¡Si es que no te han dado dos guantas cuando eras chiquitín! ¡Así! ¡Y a mano llena! ¡Tilvito! ¡Así te te revienta! ¡Te voy a soñar así igual que un conejo! ¡Pah! ¡Te van a quedar los ojos en blanco como maestro Cufo! ¡Ve lo que hago con esto! ¡Lo mismo hago con un tío! ¡Te voy a dar una torta! ¡Que vamos a morir los dos! ¡Tú de la torta y yo de la onda expansiva! La piojoso, vacina, tosopas, calamidad, estezón estomagante... ¿Y tú qué haces ahí, licenciado?